Allá, desde aquí pues... ¿Sí? ¡Hola Speedcubers! ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. ¡Listo! Vamos a empezar con el sorteo navideño porque estamos 6 de enero, en la fecha pactada y hora pactada en la bajada de Reyes. Entonces, acá tenemos las 3 ánforas de cada uno de los locales. Lince... Esta es la feria... Sí, esta es la tienda de independencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora... Bueno, son las 4.49 todavía. Lo que vamos a hacer es unir todos los tickets en una sola ánfora. Y bueno, esto nos va a tomar un par de minutos, así que si quieren nos pueden sintonizar. Vamos a llevar las ánforas para atrás. Empezamos por... dar una vez... en un par de minutos. Vamos a hacerla un poquito. Acércate un poquito. Sí, aquí queda de la vuelta. No. De que se le hace acá no hay que contar. Sí, aquí hay que darle la vuelta. Sí, hay que darle la vuelta. Me daré una vez así. Acá también queda de la vuelta. ¿Se ve desde ahí? ¿Se ve? Sí, se ve todo Ok, ya listo Entonces pasamos acá Vanesa también la saludo ¿A mí o a él? Bueno, desde ya Mientras vamos haciendo esto Les deseamos suerte a todos Esperemos que Ya tengan algunos de los premios Son 49 premios Los 9 premios iniciales que ya se habían dicho Y 40 que la marca 7 aquí nos ha dado Bueno, desde ya Gracias a ZQ por apoyarnos Y a todos por participar Gracias Listo, ahí está vacío Lo vamos a poner por acá Y cerramos A ver, vamos a hacer un... ¿Dónde? No voy a pedir Habla más fuerte ¿Sí? ¿No se me escucha? Ahora Bueno, vamos a llevar el ámpara acá Ya que tenemos El ámpara Cuando lo sigue Se me hace el ámpara Vamos a chocolatearlos un rato Hasta que se mea muy bien Ya, listo Creo que ya está casi listo Acá está pegada No se quiere salir Un poco más Y listo Lo que vamos a hacer es lo siguiente La modalidad va a ser Como tenemos acá los 9 premios principales Vamos a dejar El GAN X Para el final Para que haya un poco más de suspense Vamos a empezar con el GAN 356R Y ahí nos vamos para la derecha Con los 8 premios que están acá Después de esto Vamos a tomar los ZQ Los 40 ZQ que están allá Y finalmente vamos a dejar el GAN 356X ¿Sí? Entonces para eso Vamos a necesitar la ayuda De nuestro público Que ha venido un montón de gente Y que tenemos Aparte de la transmisión en vivo Bueno, los chicos que han venido acá invitados Básicamente A la mayoría de las personas Le hemos dicho que Bueno, no es necesario que venga Porque la transmisión va a ser en vivo Básicamente porque el aforo acá es limitado Pero de todas maneras Tenemos acá algunos de nuestros amigos Que nos acompañan Y nos van a ayudar Para poder sacar los tickets Y para esto vamos a necesitar La ayuda de un niño Amiguito de rojo Puedes ayudar para sacar el primer ticket El primer ticket va a ser Ojo El primer ticket va a ser El ganador del GAN 356R ¿Está bien? Entonces vamos a darle vuelta Creo que ya está No tienes que mirar el ticket Solamente tú vas a meter tu mano Y cierras tu circuito ¿Está bien? Así es Ya A ver Puede si quieres sacar del fondo O donde sea ¿Sí? Ya A ver El GAN De frente Este es el primer ticket Es el ganador Así estamos haciendo El ganador del GAN Apunta El ganador del GAN 356R Es Nibarda Con el ticket Número 004071 Ahí está Bueno He puesto un solo nombre Ahí está ¿El número de ticket? El número de ticket es el 004071 Y vas a sacar el GAN R Y lo vas a pegar ¿Sí? Para tenerlo acá de referencia Entonces Vamos a necesitar la ayuda ahora De otra persona Ahí tienes el ticket El R Bueno, el R está acá Ahora De repente Este La niña que está ahí Nos puede apoyar Con el ticket Como le mencioné al niño Puede sacar de donde sea Pero sin mirar Ahí vamos a darle Una chocolateada más O alguno de ustedes Quiere que se hayan eliminado Tercero, segundo Y el primero O de frente El ganador De frente De frente De frente el ganador Ya, listo Entonces una chocolateada más Este Sin mirar Puede sacar de donde sea El ticket Que mete su mano Bueno Ya está Encima A ver El ganador El que sigue Obviamente El 8x8 MF8 Es Rodrigo Tataje El El número de ticket Es el 002067 Lo tenemos acá ¿Sí? Se cambió mi cara ¿Es un teléfono? Quita el teléfono ¿Cuál teléfono? Lo van a llamar ¿Vas a llamar? ¿A quién? Ah, bueno Lo podemos llamar ¿Sí? Se veía el teléfono ¿Ah? Se ve el teléfono Ah, no importa ¿No van a llamar? No, yo lo voy a llamar ahorita Vamos a llamar Vamos a llamarlo ahorita A Rodrigo Para sorprenderlo ¿Está bien? A ver Acá de juego conmigo Por favor, vamos a llamar a llamar a llamar a ganadora A ver Por favor, vamos a llamar a llamar a llamar a ganadora 92166 Bueno, vamos a llamar a llamar a ganadora ¿Qué ha llamado? ¿Qué ha llamado? No se interesa Bueno, vamos a llamar al segundo número de celular que nos ha dejado Por eso nos dejan otro número Vamos a ver Vamos a intentar Bueno, ahí vamos a ver si está emocionado Si está enterado Si nos está viendo Rodrigo Y si no es así Le vamos a caer de sorpresa Seguro que sí ¿Qué opinan? A ver Aló Aló, buenas tardes Con el señor Rodrigo Tataje Sí, le estamos llamando a la tienda Speedcuber Perú Porque se ha ganado un premio del 8x8 Y bueno, estábamos en transmisión en vivo Y queríamos saber si es que él estaba viéndonos O si estaba enterado del premio No, no, no No estoy enterado A ver, vamos a ver Ahí están llamando a Rodrigo Vamos a hacerle la sorpresa ¿Quién es su papá? Creo que es un Walter ¿Qué haces cubiando? Tienes que ayudarlo ¿Por qué? No estás diciendo nada Estás llamando Estamos haciendo una pequeña pausa Para ver ¿Qué tal es la reacción de Rodrigo? Ya Ok, listo Salió Rodrigo pero no Rodrigo Guilar Sí, soy Roberto de la tienda de Cuba Speedcuber Perú Hola Te estoy llamando porque te has ganado el 8x8 MF8 Ha salido ahorita el ticket número 002067 Y te estamos llamando Y estamos en transmisión en vivo ¿Es lo que es? Sí Bueno, estamos en transmisión en vivo Como te digo, te acabas de sacar el 8x8 MF8 Felicidades Espero que lo disfrutes Y bueno, ya puedes recogerlo Creo que el local más cercano para ti Es el del Condo Norte, ¿cierto? Sí Condo Norte o Indentemente Ya, listo Bueno, acá estamos dejándolo agendado Puedes recogerlo en la feria O en el local de Independencia Muchas gracias por tu participación Y felicidades Sí, pregúntame Es el 002067 Ok, listo Rodrigo Cuídate, gracias por participar Seguro que yo recorre próximamente Ya, listo Cuídate Bueno, ahí tenemos al segundo ganador Al primero no lo hemos llamado Pero bueno Esa es una pequeña sorpresa Vamos a ver el siguiente ganador Ahí lo tiene el Wander Puedes agendarlo en el MF8 ¿Cuántos cubos van? Vamos dos Ya, van dos cubos Sí, bueno, ya son las 4.59 Hemos empezado un poco antes Pero igual, los que recién se están conectando Pueden verlo Pueden repetir el video Y ahí van a salir los ganadores De todas maneras Vamos a publicar la lista de ganadores En la página web oficial Sí, ahora vamos a seguir Socolateando Y vamos a necesitar nuevamente La ayuda de alguna Alguna persona de público ¿Alguien desea ayudarnos? De repente Sí Puedes ayudarnos, por favor Tienes que sacar un ticket No necesariamente tienes que mirar Mejor dicho no Metes la mano Y sacas de cualquier lado No necesariamente de encima ¿Sí? ¿Está bien? A ver Vamos a hacerlo Listo Ahí está Sin mirar Sin mirar Sí, ahí Bien Bien Listo A ver El ganador Por 9MF9 O la ganadora Es Mónica Arias A ver Ahí tienes El ganador Y el número de ticket Es el 002058 ¿Es conforme señor notario? Sí Es conforme Entonces ahí tenemos a Mónica Arias Bueno, vamos a guardarle Ya no vamos a llamar mucho Porque se nos va a ir de repente el tiempo Y yo sé que muchos de ustedes Están emocionados Y quieren saber Si van a ganar o no Así que Ahí está Mónica Arias Creo que dice Arias No estoy seguro Pero acá está Podemos corroborarlo con los números Y con el número de ticket Ahí está El 9 por 9 Ahora vamos a sacar otro ticket ¿Alguno de ustedes Quien nos desea apoyar? ¿No? Ya, listo A ver Vamos a Igual La misma modalidad ¿Sí? Este es para el ganador Del pack ZQ Bueno, acá tenemos El ticket ganador Es Jesús Beltrán Jesús Beltrán Con el ticket Número 005588 Ahí está Bueno, ese es el ganador Del pack ZQ Lo vamos a guardar Igualmente Felicidades a Jesús El pack ZQ Lo tenemos aquí De repente puede pasar Ahí está nuestro amigo Reportero Ahí está Tenemos el pack ZQ Ahí están todos los premios Entonces vamos a seguir Con los ganadores Y regresamos nuevamente A la Otra persona que nos desea ayudar De repente El señor Luis Nos desea ayudar Con sacar un ticket Sí, el único requisito Es que Métan las manos Y no miren No miren los nombres Ni nada Puede sacar desde encima O de abajo De donde sea ¿Sí? De acuerdo Ahí está Vamos a ver Aquí le da la suerte Acá está El ganador Del Lucky Cat O el 2x2 gato Es Mateo Manzano Con el ticket 003935 ¿Está bien? Sí Ahí están los datos Le vamos a guardar El gato A Mateo Manzano Nuestro asistente Igual De repente Que está digitando Ya todos los nombres Entonces vamos a guardar El premio Ahí está Señor Walter El gato Walter Félix El gato Ahí está Listo Entonces vamos ahora Con el La maleta De Speedcuber Perú Que es esta Vamos a sacarla Para esto igual El primer ticket Es el ganador Y justo acá Tenemos un amiguito ¿Decías ayudarnos A sacar un ticket? Para Para encontrar Al ganador De la maleta ¿Está bien? Nos vas a ayudar A sacar un ticket Mete la mano Y sacas un ticket ¿Sí? A ver Ya bueno A ver Tenemos ahí A Rodrigo Camones Ganador De la maleta El ticket Número 001378 ¿Está bien? Ahí está Rodrigo Camones Ahí está la maleta De Speedcuber Perú Para que puedas guardar Tus cubos Tu timer Y tus lubricantes Y tus manuales De repente Ahí está Lo guardamos Ya van saliendo Dos Rodrigos Sí, van saliendo Menos Aguilar todavía ¿No? Ya, listo Entonces ahora sigue El premio Ah, tenemos un 4x4 y 5x5 Que no se han especificado Las marcas Por parte de la tienda Hemos elegido dos En especial Tenemos el 5x5 Tenemos el 5x5 Weichon GPS Un envase blanco Y también tenemos Un 4x4 Meiju Fábrica de Moyu Y vamos a sortearlos También Luego de esto El X lo vamos a dejar Para el final Vamos a sortear Todos los que están arriba Y al final Vamos a dejar El sorteo del GAN T56X ¿Está bien? El R sorteamos El X no Ya, listo A ver Entonces vamos a empezar Con el de 4x4 Esta vez lo va a sacar Monroy Monroy, ¿puedes sacar Un ticket por favor? Vamos a mezclar Vamos a chocolatear bien ¿Qué es lo que dice la gente? No entiendo ¿Hay alguien que está opinando Quiere saber algo? Puro Rodrigo ¿Cuántos premios llevamos? A ver, acá tenemos Ya hemos sorteado Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis premios Ahora vienen dos Luego vienen los 40 de ZQ Y finalmente el X ¿Está bien? Entonces Monroy Igual Este va a ser el 4x4 Meiju Igual No estés mirando Mete la manito Y sacas Puedes sacarle a donde sea A ver Tenemos acá Vamos a decir el número del ticket El ticket es el 001787 El ganador es Santiago Campos Ahí están los datos No lo vayan a llamar por favor Me van a querer comprar el 4x4 Ahí está Este es el ganador Santiago Campos Felicidades Vamos a guardar tu premio acá Walter Ahí está Walter Bien atento Va a anotar Ahora vamos a seguir Con el sorteo del 5x5 Weichuan GTS ¿Está bien? Esta vez Necesitamos la ayuda De otra persona Que todavía no haya sacado el ticket Alguien por ahí Que desea ayudarnos ¿Ustedes necesitan nada? Vamos a chocolatear un poquito más Vamos a mezclar Vamos a hacerlo por acá Y por acá No puedo encontrar el mío No puedes estar leyendo Ya listo Una chocolatea de más Listo A ver ahí ceñito Igual sin mirar el nombre Ni nada Va a sacar un ticket El Weichuan GTS Bueno el ganador Del Weichuan GTS Moyu Es Eddie Eddie China El número de ticket Es el 002311 Ahí está Aunque su número Tiene 8 No son 9 Listo Eddie China Felicidades Vamos a guardar tu premio Te vamos a llamar Y bueno No nos llames Nosotros te llamamos Vamos a seguir ahora Vamos a sacar Los grupos de los cubos De ZQ Primero vamos a empezar Con los 4x4 A ver Este es un colado Este 3x3 es un colado Y esto si lo vamos a hacer Algo más rápido Son 5 unidades De ZQ 4x4 Fibra de carbono Esto es patrocinado Por la marca ZQ Nuevamente muchas gracias ZQ Por apoyarnos Esto lo vamos a hacer Un poco más rápido Yo lo voy a chocolatear Igual sin mirar Voy a empezar a sacar Los tickets Son 5 tickets A ver Vamos a chocolatear Vamos a ver Por aquí Por acá Una chocolateada más Y listo Vamos a sacar de frente Los 5 tickets ¿Está bien? Sí mejor Vamos a sacar 5 tickets Como es el mismo Tipo de premio No hay problema Vamos a sacar los 5 tickets Y los vamos a poner acá Recuerden que Las personas que ya han salido Y tienen más tickets Pueden tener más oportunidades De ganar Es decir Los premios son acumulativos Vamos a sacar los 5 tickets El primer ticket Vamos a sacarlo De este lado De acá del fondo Tenemos acá El primer ticket Lo vamos a poner acá El segundo ticket Por acá Vamos a sacarlo Ahí está El tercer bolo ganador Lo tenemos por acá No estoy leyendo Ni viendo los números todavía El cuarto El cuarto es Vamos a sacarlo por acá Y el quinto Vamos a dar una vuelta más Jairo 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 Estás apareciendo en vivo Tienes que mandar saludos Jairo El quinto ticket El quinto ticket Es de Edgar Alfonso Debe ser Alfonso Se ha cortado Edgar Alfonso Felicidades Tienes acá el 4x4 Fibra de carbono Acá está el número de ticket Es el 002592 Otro ganador del mismo producto El mismo cubo es José Salvador Con el ticket número 001570 Y antes de seguir con el tercero, cuarto y quinto Déjenme un espacio Porque se me está agotando La voz La voz Gracias a Agüita Cielo también Ya Espérate Ya El tercer ganador es Rosemary Rosemary No leo bien su apellido Pero acá dice Rosemary No entiendo bien Acá está el número de ticket Es el 003991 Felicidades a Rosemary De ahí también tenemos El ticket 00856 De Manuel San Miguel ¿Está bien? Acá está todos Están sus datos Están su número de ticket Y finalmente el quinto ganador Es Edith Mora Con el ticket 000439 Esos son los cinco ganadores De este tipo de cubo Y bueno hasta ahora no se repite ningún ganador Vamos a guardarlos acá Entonces ahora seguimos con el sorteo del GAN X ¿Ya? ¿El GAN X? ¿Todavía? Todavía ¿Al último? Para el final ¿Ya? Ok Seguimos con los Pyramids Fibra de carbono De la misma forma vamos a sacar los cinco tickets La marca ZQ Es un Pyramids full color Que tiene sticker con fibra de carbono Vamos a hacer igual Voy a chocolatearlo bien Vamos a revolverlo un poquito más por dentro ¡Uy! Se salió alguien ¿Qué está transmitiendo nuevamente? Fíjate ¿Estamos en vivo? Sí, dile a Arran que no esté llamando Ya, a ver Ahora sí, vamos a sacar los cinco tickets Así, directo los cinco tickets para el ganador del Pyramids Vamos a sacar el primero Todavía no lo he visto, está acá El segundo Jairo no, no puedes hacer eso Jairo El tercero por acá, por este otro extremo El cuarto por acá, por abajo ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Nos están sintonizando? ¿Alguna pregunta que hay por ahí todavía no? Bueno Este es el sobrino El nuevo ahí que no es blanco Ya, listo Tenemos acá los cinco ganadores de los Pyramids Vamos a decirlos rápidamente Acá tenemos a Diego Tiene letra de doctor Diego Creo que es Diego Chug Amigo Diego Felicidades El ticket es el número 001294 Igual te vamos a llamar Acá están tus números Luego está acá Juan Arauco Con el ticket número 002407 También es ganador Felicidades El tercer ganador es Emilio Cueva Que justo vino a comprar Creo que ayer, ¿no? Ayer Es el ticket 004340 Y no ha puesto su número Porque, bueno, es cliente de la tienda Tenemos su teléfono Su celular Tenemos su Facebook Su Twitter Instagram YouTube Tenemos todos sus redes Entonces, como tenía varios tickets Porque ha hecho compras grandes No ha puesto su número Porque le faltaba el tiempo, ¿no? Ahí está ¿Ese eres tú? Sí ¿Cómo es posible que el reportero también esté participando? A ver No, no, no Esto es trato Ayúdenle No, ayúdenle Ya Este, y uno de los ganadores De Piramites Sebastián Rabo Nuestro amigo Sebastián Nos ha ayudado en el Instagram Y con acá las filmaciones Aplausos para él Está presente Bueno, la pregunta del millón Sebastián ¿Has traído el ticket número 004765? No Qué pena, amigo Piña No, mentira Vas a tener que mostrar tu DNI O te vamos a llamar ahorita mismo No, ahorita mismo te llamamos Y tiene que sonar tu celular A ver Veamos si es cierto No Ahí No te llame Sebastián Veamos si es cierto Con Robyn 60, ¿no? Sí A ver Ah, el volante tiene dos colores Uno blanco y otro rosa Efectivamente El rosa se queda con ustedes Y el blanco estamos sorteando aquí Hola Ahí está Es el número de ticket Así que él es el candidato Sebastián se está llevando su Piramix Es el único que vamos a entregar por el momento Pero acá va registrado Nuestro amigo Walter ¿Tienes tu DNI? No Ah, no, no han traído Igual, acá estamos dejando Acá está su número Lo estamos llamando como ya todos vieron ahí Entonces ya estamos entregando Si se presenta otro Sebastián Rabo Bueno, ya que se da cuenta Que él está saliendo en vivo Y acá está su premio Le vamos a dar en breve su WhatsApp Pero antes Con el quinto ganador del Piramix Es Rodrigo Tataje Ortiz De nuevo Sí, buena salida nuevamente Rodrigo El ganador creo que del 8x8 Con el ticket número 003703 Otro Rodrigo Otra vez Rodrigo Menos Rodrigo Aguilar Ya listo Ahí están los cinco ganadores Y va a guardarlo Walter Va a apuntar en un Excel Y luego lo vamos a publicar en la página web ¿Sí? Ahí está ¿Sí? Este sigue por la casa del Piramix Que se ha ganado Sebastián Sí Sí, me vas a apuntar Listo, ahora vamos a seguir Con el sorteo de Rodrigo Justo solo me faltaba un Piramix No tenía Y todavía Fibre de Cargón Igual, cinco ganadores Ahora sí le voy a pedir la ayuda a alguien Que me saque cinco tickets Ella no ha salido Entonces ella nos va a ayudar A sacar los cinco tickets Para los ganadores de 3x3 Fibre de Carbón Yo no lo mezclo de tanto Que no quiero esperar tanto ¿No quieres esperar tanto, Jairo? Vamos a ver si sale el ganador Vamos a chocarlo bastante Tienes que tener fe A ver, vas a sacar cinco tickets Que no está bien Ya, ese es el primer ticket El segundo ticket Tercer ticket Se ha repetido Ah, no, otra vez, ¿no? Sí Cuarto ticket Y el último ganador Vamos a ver rápidamente Quienes son los ganadores De los 3x3 El primero es Alan Ambrosio Con el ticket 001881 El segundo ganador es David Villaruel Con el ticket 000066 El tercer ganador es Rosemary Nuestra amiga de Rosemary Nuevamente ha salido Con el ticket 003988 El cuarto ganador Alex Terán Con el ticket Número 001046 Y el quinto ganador es Jessica Casalinda Con el ticket 000354 ¿Es conforme, Monroy? Sí ¿Listo? Conforme Entonces vamos a pasar a Walter Para que nos digite Y ahí están todos Los números De ticket Por si acaso Los dejamos por acá Hasta ahora no vas a ganar 1 Ya, de acá Tenemos el 2x2 fibra de carbono Vamos a sacar igual Vamos a sacar los 5 tickets De frente Vamos a necesitar la ayuda De alguien ¿Tú lo has sacado todavía? Ya, listo Voy a mezclarlo Cuando esté listo Claro, para que salga Alguien que está acá también Estamos por la mitad ¿Salió de Vika de la raza? ¿Salió de Vika de la raza? No Ya, a ver A ver, amigo Vas a sacar 5 tickets Igual sin mirar, ¿ya? Me visualizo Ya, acá está Primero Puedes sacar de cualquier lado Bueno, igual está colateado Métete más adentro Tres Dos Yo confío Cuatro Y cinco Y cinco Ya, y cinco Ya, no más Cinco, no más Ya Acá tenemos a los cinco ganadores El primer ganador del 2x2 fibra de carbono es Giordano Bustamante Con el número de ticket 002297 Ahí está Es el primer ganador del 2x2 Segundo ganador es Segundo ganador es Brina Con el ticket número 000867 El tercer ganador es John Hurtado Con el ticket número 005554 El cuarto ganador es El cuarto ganador es O la ganadora Viviana Saldívar ¿Sí? Viviana Saldívar con el ticket 000518 Y el quinto ganador es O la ganadora es Sandra Porras Con el ticket 004371 ¿Sí? Ahí están todos los ganadores Está apareciendo por si acaso en la cámara Los que deseen revisar Cuando termine la transmisión Pueden darle play Y ahí van a ver todos los ganadores Con sus tickets Esos son los cinco ganadores Digo Ahí está ¿Está conforme Sebastián? ¿Conroyo está bien? Sí ¿Listo Walter? ¿Tienes trabajo? Vamos a seguir con Bueno, acá hay diez de estos Vamos a ver Dos, cuatro, seis, ocho Y esos también deberían ser diez, cuéntale Ese es un dos por dos por uno ¿Cómo? Con los dos Ah, esos normalmente están Creo que Veinte, veintidós, por ahí están Ya, este es un dos por dos por uno Es un reto muy entretenido Bueno, vamos a sacarlo para que le vean Es bien difícil de resolver De todas maneras vamos a probarlo antes de Bueno, por eso no se ve Y si no Jairo, ¿tú crees que puedes resolverlo? Lo voy a mezclar para ver si puede resolverlo Uy, se ha resfriado Vamos a probar su corte de esquinas Ahí está Veinticinco brazos de corte de esquinas Inverso nada Bueno, este es uno de los cubos bien entretenidos Este es como el Bob Cube Esto se arma solo cuando le das como que cinco o seis vueltas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis vueltas Y regresa a su sitio De todas maneras es un muy buen cubo para la colección Estamos agradeciendo a la marca ZQ que nos ha dado O sea, esto ya se ve en parte Uno con seis vueltas Seis vueltas, así es Bueno, son diez Vamos a sacarlos Lo voy a sacar yo nuevamente Voy a sacar diez tickets El primer ganador Acá tenemos a Jorge Solamente he puesto un nombre El ticket 000525 Ahí está El segundo ganador Vamos a sacarlo por este otro lado El segundo ganador soy yo Rodrigo Jontop 002615 Otro Rodrigo Ya van saliendo tres Rodrigos Cuatro No, Rodrigo te ataques Pero igual sin tickets Y menos Rodrigo Aguilar Bueno, ya van dos tickets Acá está el tercero Ahí está Alcides Pérez 004886 El siguiente soy yo El siguiente sale Jairo A ver, vamos a ver si es cierto Acá está el ganador Manuel Masuda 000350 Luego vamos a sacar por el otro extremo A ver que sale por acá De repente sale mi nombre Yo también he comprado Vamos a ver Yo también Acá está Solamente ponen un nombre Jordan 000365 No creo que sea Jordan de la feria, ¿no? No creo Ah, Marco Bueno Mira esa letra ¿Ah? Parece que sí Bueno, vamos a hacer una llamada No, voy a... ¿Dónde es el número? A ver, es el 9976 Ah, bueno, acá está Hay que verlo No voy a decir que sea El vendedor de la tienda independencia Que se compró un cubo, creo 9976 Mientras tanto Ese es el ticket número 5 Vamos a sacar otro 9976 ¿No es? Ya, no, no es Descartado No es Jordan Mi abuelito también participó Aquí en la tienda ¿Sí? No puedes estar mirando, Jairo No Está buscando a esa bolita Y al ganador número 6 es Javier Ramírez Con el número de ticket 003465 Y vamos a sacar ahora el ganador número 6 Vamos a sacar por acá A ver que tanto está que mira, Jairo Pero vamos a chocolatearlo por acá No, no se puede estar mirando, Jairo No, no Hay que chocolatearlo Ya, listo Vamos a sacar por acá, por abajo El ganador número 7 es Joel Llanos Con el ticket número 004978 Joel Llanos, felicidades Es un amigo creo que de Chepen, ¿verdad? Sí, él siempre está ahí al tanto de la página web Del catálogo, siempre está haciendo los pedidos Felicidades, muchas gracias por participar Acá está tu premio Vamos a ir por los 3 tickets más Vamos a sacar 3 tickets Rápidamente, a ver Acá hay 1, 2, salió Y 3 A ver, tenemos a Renzo Hernán Con el ticket 002113 Tenemos a Persite Mr. T, algo así 000311 Es el ganador de un 2x2x1 Y finalmente, Jairo Así a secas ¿Cuál es tu número de celular, Jairo? 94595423 945954231 No, 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 no Bueno, acá es 2, 3 y no sale No, ustedes pueden ver acá que dice 94595423 1 ¿Es 1? Parece 1 Jairo Es 2, 3, 1 Hay 2 A ver, veamos si es conforme Así es Sí, es Jairo Ah, sí, porque aquí tengo tu ticket Aquí está, el mismo Aquí está, vamos a verlo Es el... No, no, acá hay un error No vamos a sacar otro ticket No mentiras Vamos a ver El número de ticket es el 004005 Aquí está el número de ticket ganador Bueno, felicidades para Jairo Tienes que dejarnos el ticket Por si acaso para constancia Ahí está, mira Tienes que mandar saludos acá en la cámara Ahí no, ahí no Gracias Bueno, ahora vamos a seguir con el sorteo Cuéntale yo ¿Cómo se abre esto? Aquí mira, no se puede dar Esos son los 10 ganadores del... Mira, tanto que estás invocando Ya quieren que sortean el GAN X Bueno, empezamos con sortar el GAN X No, mentira Vamos a terminar de sortar el GAN X Y acá tenemos Este... Bueno, este cubo... Es un... Arbolito Es un arbolito navideño Para la Navidad del 2019 Y bueno, venía un poquito flojo Vamos a ponerle la fichita Como dice el dicho A caballo regalado No, mentira Ahí está Está bien Creo que está bien, ¿no? Sí, bueno... Ya, ahí está Este... Esto se le pone la... Esta sovita para colgarla en cualquier lado Ah, vamos a ver Se le cuelga así Se le cuelga así ¿Está bien o está mal? Ahí está Tenemos 10 de estos... 3 por 2 por 1 Ok Es un cubo que se puede deformar Pero no sé, por acá Por acá Mejor no sigo Porque no sé cómo regresarlo todavía Ahí está Vamos a sortear 10 de estos Empezamos... Ya Vamos a guardar este arbolito navideño Ya, vamos a sacar los 10 tickets ¿Alguien quiere ayudarme con los 10 tickets? A ver, sí Ya, ven Aún me golpeaba Ya, vamos a chocolatearlo ¿Cuál es tu nombre? Matías Matías Esperemos que no saques el ticket Todavía del tuyo va a ser de repente mi gana ¿Ya? Vamos a... Pero no tienes ticket como... ¿Cómo vas a ganar si no tienes ticket? ¿Sí? Ah, ya Bueno, a ver, de repente le da suerte a tu hermana Ya, vamos a chocolatearlo Vas a sacar 10 tickets de frente ¿Sí? A ver... Segundo Jairo... Estos son... Estos son... Un poco para tramposos Tercero Estos son... Un poco para tramposos Estos son... Un poco para tramposos Cuarto Jairo, te vamos a decomisar el cubo Cinco Cinco Nueve Y... Chin, 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 chin Diez Gracias Matías Vamos a... Vamos a revisar ahora los 10 tickets ganadores Pues sacamos la yapa, la boli yapa A ver, listo Tenemos acá los 10 ganadores El primer ganador del 3x2x1 Christmas es... Brando Con el ticket número 003392 Nos ha dejado su teléfono fijo Por favor no lo llamen para pedirle el cubo Ese es solo su cubo Entonces ese es el primer ganador El segundo ganador es Isabel Rondón Con el ticket 001558 Vamos a guardarle su... 3x2x1 El tercer ganador o ganadora es Claudia Salcedo Que creo que ha salido, no estoy seguro El número de ticket es el 002230 Felicidades a los 3 Bueno, hay 7 personas más Isabel Pineda con el ticket 001494 Ay, perdón, se me seca la garganta Ya, tenemos a Derrick Silva Con el ticket número 004821 ¿Si? Tenemos a... Michelle o Michael Giraldo Con el ticket 003381 De ahí está Luis Alberto O Alberco Con el ticket número 001140 De ahí está Evelyn Suárez Con el ticket 00999 El noveno ganador es Cristian Sin apellido, no he puesto el apellido acá Es el ticket número 005525 Finalmente, Mauricio Galvez Con el ticket número 001857 ¿Si? Ahí están los 10 ganadores Felicidades a los 10 Ahora vamos a seguir... Bueno, ya terminó el sorteo Terminó el sorteo ¿El GAN? No, no, eso es para el próximo año ¿Si? No, mentira Empezamos ahora con lo más esperado El GAN 356X La modalidad está... Un blooper La modalidad esta vez va a ser... Vamos a eliminar a los dos primeros ¿Cuántos sacamos? ¿Sacamos 3 tickets? ¿O 5 tickets? 3 tickets 5 tickets 5 tickets Va a haber 4 eliminados Y el quinto va a ser el ganador ¿Está bien? Si ¿Estamos de acuerdo? ¿Si? Está bien, acá tenemos el GAN El 5 El 5 Stickerless Si Bueno, hay stickerless y negro Acá lo que tenemos es el stickerless Pero si el ganador Si desea cambiarlo por negro Igual lo podemos reservar y cambiarlo por negro Voy a ser el cambio Aquí está Es el GAN 356X Aquí están sus accesorios Aquí está su tarjeta de originalidad Vamos a verlo Vamos a observar el cubito Ahí está Bueno, suerte a todos Vamos a sacar al primer eliminado Ojo Para los que recién nos están sintonizando 5 tickets 4 eliminados Y el quinto es el ganador ¿Y quiénes van a ser los eliminados? Los 4 primeros Así es No, vamos a sacar 5 tickets Bueno, ya, ahí está Viene con su bolsita Y para esto sí vamos a necesitar la ayuda De un papá De repente Sí ¿Sí? ¿Está bien? Ya, ya Me puede ayudar Vamos a mezclarlo Tiene que sacar de todos lados Eh, vamos a mezclarlo bien Ya, a ver Sin mirar, o sea, va a sacar un ticket al azar Va a ser el primer eliminado El primer eliminado es A ver, puede meter por cualquier lado su mano De repente encima o por cualquier lado No, 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 no No, 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 no ¿Listo? A ver, el primer eliminado O eliminada es Marian Luviarte Ticket número 004848 Eliminado Vamos a guardarlo por acá Ay, felicitaciones El segundo eliminado Vamos a ver ¿Cuál es su nombre, caballero? Percy El señor Percy nos va a ayudar A eliminar a las personas Muy bien Acá hay un ticket que se ha pegado Todos te van a odiar El segundo eliminado de la tarde Que por cierto, no, yo no elimino a la persona El señor Percy lo va a eliminar Así es el juego Así es el juego Así es el juego El segundo eliminado es María de Elisa En ticket número 004832 Eliminado Lo siento Lo siento Perdón, no fue mi intención No fue su intención El tercer eliminado de la tarde A ver, el tercer eliminado es ¿Tú? ¿Yo? Sí ¿Por qué me ibas a eliminar, Jairo? Sí El tercer eliminado es Tomás Farfán El ticket número 002242 Lo siento El señor lo salió Disculpa, disculpa Así es el sorteo, señores Ese es el tercer eliminado Ahora el cuarto eliminado Vamos a chocolatear un poquito más Cuidado Cuidado, Jairo Vamos a chocolatear un poquito más Ahí está Listo Ahora que hay algunos que se han pegado Igual Puede sacar de donde sea De cualquier lado Sin mirar No es mi culpa El cuarto eliminado es A ver, sí mirar Ahí está El cuarto eliminado o eliminado es Luciana Cortés El ticket 002037 ¿No? ¿No? No Ah, no es Cortés Ah, no es Cortés Casi iba a ser su culpa Lo sentimos Dicen que saque Walter Que saque Walter Ya, Walter A pedido de público Tú tienes que sacar el ticket ganador Claro, claro Claro No, pero tengo Ahí está acá, explica Walter la figura del sorteo Yo fui malo, fui malo Sí, 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 porque Ya la gente lo estaba viendo Ahora salga el mío Los cuatro eliminados sacó usted Ojalá salga el mío Ojalá salga el de él Dicen que ¿Qué has comprado? ¿Qué producto has comprado? Mi SKU Bueno, ha comprado el SKU Baoyan de Moyu Que por cierto Pronto sale el video En el canal de YouTube Estén atentos Eh, listo Bueno, el último ganador es Igual, no tienes que mirar Tienes que sacar cualquier ticket De donde sea A ver O no, es un solo ticket No son varios No son varios Te estás agarrando un montón Un machisito Dice, el ganador del GAN 356X es No lo veas No lo veas No lo veas Me voy a mi... Bien listo Bueno, el ganador Felicidades Por ganar el GAN 356X Es el joven o señor Carlos Vilches ¿Se encuentra presente Carlos Vilches? Creo que es de... De Lambayeque ¿De Lambayeque? Bueno, no estoy seguro El número de ticket Es el 004934 Ahí están sus datos y todo Eh... Como ya saben Este sorteo Es con número de ticket Los ganadores Tienen que presentar su número de ticket En el peor de los casos Si es que no tiene el número de ticket Tiene que venir con su DNI Con el nombre Y presentar el número de celular Que tiene en el ticket Pero eso es en el peor de los casos Lo primordial es que traigan Su ticket con el número ¿Sí? Bueno, muchas gracias por sintonizarnos Muchas gracias a todos los presentes Como habíamos dicho ya que Esa era una transmisión en vivo Eh... Para los que no podían venir Pero muchas gracias a todos Los que han venido Los que están presentes acá Eso es todo por el sorteo Y... Bueno, hasta la próxima Gracias Gracias